AHHHHH ah ha ha hoy he traído a toda la Máximo hand para pasar la noche mas terrorífica del año normalmente celebramos Halloween en la Máximo House pero hoy eso se acabó Este año va a ser muy diferente Los niños se van a cagar Pasar, pasar hijos míos, pasar Porque os voy a sorprender con una cosa que no os va a gustar Madre mía, qué mal rollo que da el pasillo ¿Pero qué haces ahora? Bueno, venid, venid, vosotros venid simplemente Vais a flipar La tarjeta está aquí Pasar, amigos míos Chicos Chicos ¿Qué es esto? Ay, a mí esto no me hace mucha gracia, ¿eh? Oh, lo, 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 lo Pero, ¿qué es esto? Toda la pica es llena de shash Arta, ¿esto lo has organizado tú? No, no, os lo prometo ¿Qué es esto? O sea, hay un colchón aquí Otro colchón en esta entrada Tío, ¿pero qué has pillado? No, no, os lo prometo que... ¡Para, patriles! ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Estamos en Halloween, tío. Escuchad el silencio, a ver si va a haber alguien. Os lo promete que yo había cogido dos habitaciones normales, ya está, o sea... Bueno, normales no son, ¿eh? Esto no es normal. Vale, ya me estoy empezando a rayar bastante porque esto no es ninguna experiencia de Halloween ni nada, lo prometo. ¿Qué pasa? ¿Ya lo estás liando o qué? No. Vale, bueno, dejaos de tonterías. ¿Qué hacemos? Si entramos en esta habitación de colores, son esta que está de color roja. Colores igual que tu pelo. Colores, colores, colores. Dejadme a carrilla, dejadme a carrilla. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Hostia, terrible, tú! Vale, que está absolutamente estuada en la habitación destrozada. Vale, ¿cuál está? Para, para que tengo miedo que estuada. Bueno, vamos a la otra. No, 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 Natalia, esto no es normal. Nos lo prometo que yo había pillado una habitación totalmente normal. No esto, mirad qué auténtica locura. Vámonos a la otra habitación. Vamos. Venga, venga, tirar. ¡Más humillo, más humillo! ¡Hola! Hay un montón de cosas. Están las sábanas tapadas con las lámparas. Creo que hay una persona tumbada en la cama. ¿Cómo hay una persona? ¿Qué dices, qué dices, qué dices? ¡Aparta esto! ¡Hoy ya! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Tú Marta! ¡Hola! ¡Le chupo la sangre! ¡Hola! ¡Tiando primero! ¡Para, para, para, para! ¡Hola! ¡Tri, ¿qué haces, tío? ¿Qué sé? Le quería asustar por si se lo va a hacer. ¡Pasar, pasar, 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 pasar! Dios, es que mirad, absolutamente toda la habitación está reivindada, macho. ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Para, para, 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 para! ¡Que no es nada! ¡Sí, es un cojín! ¿Quién ha puesto estos cojines aquí? Pues habrás sido tú. ¿No habrás sido tú, no con la broma? ¿Pero qué voy a hacer yo? ¡Pesaos! Que no he sido yo, tío, que pesaos que sois. Arta, eres un bromista de primera como en la guerra de bromas del canal secundario, así que esto creo que es otra broma tuya. Eh, yo solo digo que lo de las luces me está rayando. Yo solo digo que Arta ha estado conmigo todo el día y no ha preparado nada de esto. Bueno, supongo que me tendré que fiar de vosotros. Ahora fuera de vídeo, os lo prometo que yo esto no lo tenía planeado. Es que mirad mi cara, yo también estaba flipando de lo que estaba pasando. Eh, chavales, ¿estás escuchando esos gritos? ¡Ostras! No, 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 no. ¿Vienes justamente desde ahí? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ah! ¿Qué está pasando ahí abajo? Pásame, ¿qué está pasando? ¡Bro, bro, 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 bro! ¡Que hay gente corriendo! ¡Bro, que hay gente corriendo! ¡Bro, bro, bro! ¡No está entendiendo absolutamente nada! ¡No está entendiendo absolutamente nada! ¡Vaya, escúchame! ¡Mira, mira, mira! ¡No está entendiendo nada! ¡No está entendiendo nada! ¡Qué está pasando! ¡Corre, chicos! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Rápido, rápido! ¡Pasa! 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 ¡Vamos, vamos! Chicos, ¿qué está pasando, chicos? ¡Estamos todos, estamos todos! ¡¿Qué era eso?! Vale, vale, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, por favor, vamos a calmarnos. ¿Por qué no quieres que nos calmemos, tío? ¡Que hay gente ahí corriendo! ¡No sabemos lo que está pasando! ¡No, no, no, no! ¡Calma, no! ¡Esto está con tu pasilla! ¡Esto está con tu pasilla! ¡Esto está con tu pasilla! ¿Te has escuchado la pasilla? ¡WTF! ¡WTF! ¡L- government! ¡S-S-S-Silentro, silencio, silencio! ¡Hasta, tío! ¡Nada un de sus habitaciones! ¡Estamos con 팔. ¡Para esta roja, por favor! ¡¿Qué está pasando?! ¡No pregúntos! ¡Enciérrense, enciérrense! ¡Ebraniendo, apatillos, enciérrense! Por favor vamos a tranquilizarnos hostia Yo aquí no me quedo ni un minuto más Natalia nos acaban de decir que nos encerramos en la habitación Yo no, para que nos maten a todos Que maten a todos, me cago en la maldita leche Los mayores venidos conmigo, Natalia quédate con los niños, por favor No, que no, que no Yo te puedo dejar a ti solo Calma, calma, calma Vamos a hablar yo, Guille y Franera, por favor A ver, tú, llévate a los niños ahí ¿Y tú qué? Llévate a los niños ahí Que no quiero que te pase nada Uy, de verdad Que no, que no Vamos a hablar, que no nos va a pasar nada Quédate con el día Que no nos vamos a ir Solo vamos a hablar, venga, ya está Mayores, por favor, conmigo Vente, vente, vente De verdad, no entiendo lo que está pasando Pero esto es una rayada muy tocha Es que están absolutamente todos ahí con... A mí no ha pasado nunca esto, eh Si nos pasó una vez cuando los zombies y no acabo bien Vale, no sé lo que está pasando, de verdad Pero quedarse en la habitación es igual a fastidiada A morir, si nos quedamos aquí morimos, o sea, 100% A ver, no digas eso porque no sé lo que está pasando Pero de verdad que esto es una situación de máximo nervio Y no sé, no sé Yo esto no he contratado nada de esto ¿Seguro? 100%, no, no sé lo que está pasando Yo tampoco sé, tío, yo acabo de llegar aquí Ya hemos dos minutos, esto ha reventado Ahora cientos de personas, todo el pasillo Yéndose en el ascensor, conecto por las escaleras Vamos a calmarnos, he tenido una idea Hay que hacer dos grupos, uno que se quede aquí Y los otros que se vengan Yo voy, o sea, necesitamos salir A ver, a ver, ¿cómo nos vamos a dividir? Si vamos tú y yo y si cae aquí en la tarea chula, pues la vamos a liar Vamos a tranquilizarnos Hasta que pasa Vosotros quedaros ahí Vale Quédate esto, tío Arta, déjame ir contigo Déjame ir contigo, ¿qué te cuesta? Déjame ir contigo Vale, vale, ya está Ya está, ya está Calma, ya, ya Yo, Guille, Sergio y mira, Valeria mismo, os venís con nosotros ¿Y yo qué? Natalia, Franela, Abril e Iker, os quedáis por aquí, ¿vale? No, que tengo miedo, que no me quiero quedar Ya está, quedaros aquí, será lo mejor Iker, Abril, Natalia, Franela, os quedáis Y nosotros, chicos, vamos por el hotel a investigar a ver qué es lo que está pasando, ¿entendéis? Vale ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí Tomar esto para que antes de que vayáis, para que podáis hablar Vale, quédate tú con nosotros Por favor, y mantenernos informados Todo el rato Nuestra misión, explorar el hotel Vuestra misión, quedaros aquí Y avisarnos de cualquier absoluta cosa que os digan por el hotel Cuidado Por favor, tener cuidado Ya está, vosotros tranquilos Vosotros si quedáis ahí, ya está Sobre todo, no te dicen los móviles porque eso se puede quedar en la red, ¿vale? Vale Venga, venga, chicos, pues ya está Venga, ir con cuidado Tengo bastante, pero que bastante, bastante miedo Oye, Arta, tener cuidado, ¿eh? Por favor Bueno, cualquier cosa no nos habláis por el walkie Que por eso estamos comunicados Nosotros estarás aquí, ¿vale? Lo único que pido es que no olvides suscribiros a absolutamente todos Al canal y poner en los comentarios Halloween Quiero todos los comentarios llenos de Halloween ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Pasad, pasad, pasad Shhh, shhh, shhh No estoy entendiendo absolutamente nada Osea el pasillo de repente se ha transformado Aquí hay una frase que pone Hay alguien más aquí Hay más gente de hotel encerrados en sus habitaciones O alguien nos está fastidiando La noche o no entiendo lo que pasa De verdad que no tengo ni idea Vamos a ir por ahí que la puerta está cerrada Vale y por donde vamos Creo que esa es la puerta de salida Si vamos a investigar por la otra banda Que es de donde venían corriendo Y además hay luz Venga Franela Pues muy bien Para intentar tapar un poco Aunque sea la puerta Ahora se le va a quedar esperar noticias de ellos Si claro Es que está lleno de sangre Como que está lleno de sangre Oye chicos 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 todo bien por ahí ¿Todo bien por ahí? ¿Arta me escuchas? ¿Arta? ¿Todo bien todo bien Franela? ¿Todo bien todo bien por ahí? Si 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 todo bien Estoy aquí con los niños mira Hemos bloqueado la puerta con el colchón y todo Para que estemos seguros Vale 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 Tranquilos tranquilos Vosotros quedaros justamente ahí Nosotros seguimos investigando el hotel ¿vale? Por favor tener mucho cuidado Que a lo mejor opina alguien por detrás Y os hace daño Vale escuchadme En la habitación de enfrente Tenéis a unos vecinos también encerrados Si necesitéis ayuda o cualquier tipo de cosa Les podéis preguntar a ellos también ¿vale? Si Vale vale Cambio y corto Vamos a seguir investigando cualquier cosa os digo ¿vale? Vale 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 ¿Qué es esta locura? Bueno chavales deberíamos entrar ¿no? Si si porque están ahí los ascensores Eso es verdad Se acaba de bajar largos No digo bueno No estoy entiendo absolutamente nada Vale Chicos vamos vamos rápido Vamos rápido Que les vamos a encontrar absolutamente todos los ascensores Vamos 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 Sacó el acelerado Vamos 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 No Uy Corre Corre Y un maldito cristal A ver lo que pone Tú Eres el siguiente No 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 Corre 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 Aquí pone que corramos Venga 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 Esto es una trampa O el camino incorrecto Claro 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 Qué miedo Oye No está más oscuro ahora Hay que avanzar chicos Hay que avanzar Hay que avanzar No nos podamos quedar justamente aquí Nadie se puede quedar justamente aquí Mira mira Aquí hay una maldita No 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 Está abierto No está cerrado No 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 Esta es una broma La puerta está cerrada Vale chavales Tenemos que ir A la otra parte Que es lo que no Que la otra parte también está cerrada Pues ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? Simplemente seguirme Toma aquí Graba 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 Dame 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 el debate Dame el debate Dame el debate Frané a frana conectando Frané a frana conectando Frané a frana conectando Natalia Es harta ven corre ¿Vale? ¿Harta me escuchas? Te escuchamos Te escuchamos Vale Dime 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 Que miedo chavales Me cago en la leche Me cago en la leche Nos han tendido una cama ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué te quedas? ¿Qué pasa? ¿Dónde estáis? Vamos por los casillos Si tiráis mano izquierda Está absolutamente todo cerrado Las manillas quitadas No sé que nos está haciendo Absolutamente todo esto Pero el que está haciendo esto Tiene un gusto muy malo Escúchame harta Ten mucho cuidado Por favor Por favor Quedaros en la habitación Por favor No os separeis Repito No os separeis Vale, ha cortado ¿Qué es esto, tío? ¿Oye? ¿Qué es esto? ¿Y qué hacemos ahora? Vamos a investigar en la habitación Vamos a venir a la otra habitación Vale, vamos Vamos a investigar en la otra habitación No, pasa tu primera, Natalia Pasa tu primera No, no, vosotros si más valientes Venga Joder Cuidado, eh Cuidado Es que aquí no hay nada que investigar Realmente, o sea ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿What? ¿Y por qué aquí todo parece tan normal? Sí No lo sé Es que parece que el único pasillo Que han tapado es el nuestro ¿Hola? Aquí no hay ni tigarañas ni nada No, no Son pasillos totalmente normales Como con los que hemos pasado antes Esto es increíble Enseño es nuestra planta Y encima está maldita Sí, ¿por qué nos tiene que tocar a nosotros este maldito pasillo? Silencio, silencio Creo que somos las únicas personas del hotel Que hemos salido No No somos las únicas personas Está bajando Está bajando Un maldito ascensor está bajando Bueno, mira Dejaros de tonterías Y vamos a esperar a ver si Arta nos dice algo Y ya está Porque es que no tiene sentido Sino alguno que Esto es muy raro O sea, yo es que Desde que hemos entrado aquí Que ya sospecho que algo raro pasa Pero bueno Vamos a esperar a que Arta nos diga algo Y ya está Vamos a mantener la calma, ¿vale? ¿Estáis escuchando, no? ¿Estáis escuchando? ¿Estáis chillando? ¿Estáis chillando ahí abajo? Hostia Hay niños y todo Hay niños y todo ¿Estáis escuchando, no? Otro hace sonido Justamente ahí abajo ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Bajamos? ¡Alta! ¡Vámonos por el ascensor, chico! Sí, sí, sí ¡Vámonos por el ascensor! Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, vamos por el ascensor Vamos por el ascensor Vale, llamo al ascensor Me voy, me voy ¡La conde Drácula se va! Pero, pero, Natalia Pero escúchame, Natalia ¿Cómo te vas a ir? Que me da igual lo que me digas Por favor, protegeros entre vosotros Natalia, estás loca de la cabeza, tío Venga, venga, venga Venga, es igual Se te da la cabeza, ¿eh? Pasar, pasar, pasar Mira, sí, sí Las comunicaciones están cortadas ¿Lo escucháis? ¿Lo escucháis? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, 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 no Cállate Me cago en la leche ¿Cómo que me callé? Para, ¿qué haces? No tengo miedo, artes Está todo roto escuchando así cosas Ya, ya, ¿y qué quieres que haga? Yo, mira, yo aquí ya tengo calor Pues lo prometo que esto no es nada nuestro Tú lo he escuchado una cosa A mí esto ya me está empezando a dar muy mal rollo Mira, estamos en la cero Pero es que no abre Ya, ya lo sé, tienes, es súper raro No, abre Silencio 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 ¿Ya está? Se acaba de parar No sé qué tarda, se acaba de parar No sé qué tarda, tío A ver Vamos fuera aquí a la terraza, miralo Es que ya vamos aquí 30 minutos Más, más, yo creo que más Mucho más Y no escuchamos nada ¿Qué tarda, tío? ¿Qué tarda, tío? ¿Hola? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora mismo de repente sí que va el ascensor? Harta, harta, mira allí Harta Silencio, silencio, silencio ¿Quiénes sois? ¿Hola? 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 ¿Por qué hay dos personas ahí encapuchadas, tío? No lo entiendo, tío ¿Por qué hay dos personas encapuchadas? No, 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 esto me importa ¡Oye! 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 Siéntate, se está moviendo ¡Calma, calma, calma! ¿Hola? Seguro hay que tener cuidado al salir fuera, eh A ver Eh, nos había dicho harta de no salir fuera, eh Ya, la verdad que nos estamos liando un poco saliendo aquí fuera Pero bueno Como nos vea Mirad, mirad todo, mirad todo Es que da mal rollo, de verdad O sea, escúchame Es que no hay nadie, no hay nadie O sea, es todo vacío ¿Se ha salido todo el mundo del hotel? Oye, pero, pero ¿quiénes son esos harta? No sé Vámonos, vámonos, vámonos ¿Hola? ¿Por aquí? Bua tía, me está rayando mucho porque se están acercando a la demás, eh No, 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 no Que mal rollo, chaval Qué mal rollo, chaval Vale, aquí hay que salir del hotel, eh Tranquila, Valeria, por favor Ya, ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Tenemos que salir, tenemos que salir, ahora que funciona el ascensor, planta cero. Dame el bate, dame el bate. Y lo he dicho, chavales, quedaros totalmente aquí porque es que... No, 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 no. Tien pico, tien pico. Vale, mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Iker, Iker, es que es con cuidado, eh. Es con cuidado. Nada, como hablas la puerta te mato, pero vamos, es que es sin... No abras la puerta, eh. No, no, pero shhh, vamos a preguntar. Shhh, para, para, para. Ni preguntéis, ni habléis. Callar, callar, callar. ¿Hola? ¿Harta vez tú? ¿Harta? La escucho menos. Tú, 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 el ruido de la tarjeta, el ruido de la tarjeta. Vale, ahora sí, esconderos, esconderos, mal. Trinchera, trinchera con algo. Vale, sí, meteros en el armario, meteros en... Esto, sí, esto, súbelo, súbelo. No, esto es una tontería. Métete con el armario, métete con el armario, corre, métete con el armario. Vale, vale, meteros ahí, eh, meteros ahí. Escucha una cosa, el hotel está vacío. Ya, ya, Guille, sé que el hotel está vacío. Fíjate, no hay absolutamente nadie, 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 nadie. No, 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 no. No me lo puedo creer. Busca, busca, busca. ¡Busca, tío! ¡Va, busca bien! ¡Busca de todo! Debajo de los cojines, de los colchones, de todo. Es el maldito Unai, no me lo puedo creer. ¡Ahí debajo ni nada! ¡No, no! ¡Eh! No me lo veis, poquito, me lo veis. ¡Tío, ahí! Todo tirado. ¿Qué es esto, tío? Nos han entrado. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vá, cierro! Vale, se van, se van, se van. Vale, no me lo puedo creer. ¿Qué es esto? ¡Era Unai! ¡Era! ¡Cuata! ¡Cuata! ¡Era Unai! 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 ¡Era Al Maldito Unai! No se iba con otra persona, no sé quién era esa persona, pero... ¡Era Unai! ¡Era Unai! ¡Era! Pero yo no he visto nada, sólo he reconocido la voz, era la auto pedí familia como que la escuchábamos cada día, ¿no? ¡Por eso que era Unai que le he visto yo con mis propios ojos, que iba full disfrazado, pero era el 100%. Chicos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? que auténtica locura está todo lo del rojo estáis bien chicos sí pero no no estamos bien porque tenéis que venir vosotros no no que venimos nosotros tenemos que ir nosotros pero que han entrado una y una persona disfrazada super random a la habitación nos hemos escondido como que una hay era literalmente la voz de una que no que yo lo he visto que era una y era él era el disfrazado con otra persona que iba encapuchada no sé quién era el otro escúchame habían dos personas y la segunda persona era más alta que una y encima han entrado ya han destrozado las camas y todo está todo destrozado por ellos y y han dejado una capa venía aquí venía aquí con los chocos y vamos a estar todos juntos con él vale va 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 pues vamos 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 para abajo pero madre mía la que se va a liar yo espero que todo el mundo dejo un plazo de like en este vídeo porque si no es que voy a flipar ya vamos con cuidado que está pasando aquí está la talia la talia la talia con dónde está la talia no se se había ido a buscar a vosotros nosotros no lo hemos visto no me ha sido como vengan a me cago en mi maldita madre tú eres tonto flanela yo tonto de qué bro que estás diciendo de tonto bro que literalmente natalia me ha dicho que se iba con vosotros venga chicos ya por favor vamos a parar de discutir tío claro que guay natalia se ha parecido que es chulo mira intenta encontrar entre todas las miles de habitaciones que hay no le dices la culpa porque no tiene nada que ver ha estado las 24 horas con nosotros y tú no tienes que estar echándole la bronca vamos a calmarnos de una vez por favor tenemos que hacer un plan para salvar a natalia donde puede estar con la gente también a natalia darnos a natalia siquiera natalia pues seguimos o no vamos a seguir pero pero los vamos a seguir o no sí vamos a seguir los no 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 quiero venga ayer 3 metros de distancia dios que mal rollo que da esto tío me cago en la ma... me cago en la maldita leche donde está el maldito calvo Lo reviento, te lo juro, lo reviento ¿Nathalia? ¿Nathalia? Qué mal rollo, chaval Qué mal rollo Calvo, ¿dónde está Natalia? Me cago en la maldita leche ¿Dónde está Natalia? Esto parece una cosa ¿Habéis escuchado a Natalia? Sí Natalia, Natalia, Natalia Llevamos, llevamos, llevamos Venga, venga, venga Es que mirad, está todo Pero que todo, todo, todo Súper mega ultra negro No sé, no sé lo que está pasando De verdad, no sé lo que está pasando Hola, Calvo, ¿una hay? Hola Hola Hay alguien ¿Qué hacemos, Guille? Pues yo qué sé, tío Pues a avanzar, avanzar Porque me estoy cagando de miedo aquí Vamos a por Natalia Guau, guau, guau Qué raro es todo esto Vale, tranquilos, chicos, tranquilos Tengo mucha miedo Vale, pueden salir por cualquier lado, ¿eh? ¡Otra vez está! ¡Nathalia ya está muy bien! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Unas escaleras Unas escaleras súper raras Con la misma luz Con la misma luz Con la misma luz Que la del pasillo No, 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 no Que yo se me lo conozco Ahora, para, para Que yo se me lo conozco A ver, que da mucho miedo ¿Qué quiere significar todo esto? No lo sé Estamos en un sótano De un hotel ¿Por qué hay esto En un maldito sótano De un hotel? Mira, escucha una cosa Y si quiere decir que han matado a Natalia A lo mejor Vamos a calmarnos ¿Calmaros? Vamos a calmarnos, por favor No han matado a nadie ¡Ay! 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 ¡Natalia, no! ¡Natalia, Natalia! ¡Natalia, Natalia! ¡Túmela, túmela, túmela! ¡Levántala, levántala! ¡Levántala, levántala! ¡Levántala, levántala, levántala! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre! Pues nada, pasamos conmigo Muchísimas gracias por ver este vídeo ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós!